Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos como veis en otro mod para GTA, para PC Y este mod es como el que ya os enseñé, aquel que podíamos poner los intermitentes Pero bueno, como ya estáis viendo claramente, tiene más opciones que el de los intermitentes Es uno que ya viene un poquito más avanzado La verdad es que este está muy bien, ya me molaba de por si el de los intermitentes, pues ahora este más Porque con este podemos hacer fotos guapas, como veis se puede abrir el capó, se puede abrir el maletero Y está muy muy bien, aparte ya sabéis, tengo el mod menú que ya enseñé Y por eso el coche de policía está tuneado con este colorcito así guapo Y bueno, podemos hacer más cosas, como veis podemos abrir las puertas Vamos a entrar al coche en un momentito y voy a empezar a enseñaros que es lo que tiene Bueno, como veis tengo los intermitentes activados, que al igual que el otro podemos activar uno Como veis ahí estoy activando uno, podemos activar el del otro lado O podemos activar los dos, como los tenía yo ahora, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos cosas chulas, la verdad en este mod Tenemos también que podemos, pues, como estáis viendo, podemos cerrar el maletero Ah, perdón, el capó o abrirlo, ¿veis? Podemos abrirlo o cerrarlo a nuestro gusto Igual que, pues, el maletero Ahí está, cerrado ¡Yepa! Vámonos de viaje con el coche de policía Y bueno, también tiene más cositas, tiene más cositas Como estáis viendo en la parte izquierda de arriba Tiene un conta kilómetros Y eso está muy, pero que muy, pero que muy bien Porque, como sabéis, en el GTA, gracias a la primera persona podemos saber a la velocidad a la que vamos Pero claro, solo podemos saberlo en primera persona Y además, solo podemos saberlo en millas Cosa que a mí no me gusta nada Pero nada, o sea, ver la velocidad en millas no me gusta nada Porque tengo que estar pensando en cuánto es en kilómetros Para yo más o menos saber realmente a qué velocidad estoy yendo ¿Veis? Ahora voy, pues, a 180 con este coche No está nada mal No está nada mal, 180 Y que bueno, comentaros que los coches corren menos de lo que corren en la realidad Porque veis, este ya de 180 le cuesta pasar Y esto es un carraco y tendría que pasar bastante los 180 Tendría que pasarlos de largo, de calle, vamos Y bueno, tiene más cositas, tiene más cositas Aparte de la velocidad, para poder saber la velocidad a la que vamos Poder abrir las puertas y demás Pues, ¿qué más tiene? Tiene también el control de crucero Gente, eso está muy bien Si queremos, pues, no tener que conducir Ir dando un paseíto El control de crucero, para los que no lo sepáis Pues es que el coche va solo Yo ahora le voy a dar a la T Y ahí veis a la izquierda que me ha puesto control de crucero ON Yo ahora no estoy acelerando Y lo único que tengo que hacer es girar Y como veis, el coche se mantiene, pues, todo el rato más o menos a la misma velocidad La verdad, muy chulo, muy chulo Porque, bueno, es otra pijadita Igual que teníamos los intermitentes, pues ahora tenemos muchas más cosas A mí una de las cosas que más gracia me ha hecho Es poder abrir el capó Y poder saber la velocidad real a la que voy No tener que estar yo calculando cuántos kilómetros es en millas y demás Eso me ha gustado mucho, pero mucho Y, bueno, por último También tendríamos A ver, voy a desactivar el control del crucero Si eso, porque si no, no puedo frenar Por último También tendríamos Pues que nos podemos bajar con el coche en marcha Ahora veréis Vamos a activar el capó El maletero Y con la G Ahí está Nos bajamos del coche en marcha Como veis, con las puertas abiertas Y todo funcionando, ¿vale? La verdad, esto me mola también Poderte bajar así directamente con el coche en marcha Sin tener que tirarte del coche Ya sabéis que si lo quieres dejar así abierto Te tienes que tirar Pues no Con este mod no hace falta Bueno, por último Tiene una última opción Que yo todavía no la he visto Así que vamos a probarla Vamos a llamar a los taxis Y vamos a pedir un taxi Porque con los taxis tiene unas luces especiales Así que vamos a probar Sí, por favor Uno de los mejores, ¿eh? No quiero ninguno de los malos, ¿eh? Ninguno, ¿eh? Vale, va, que venga Que venga, que venga Es que según el pavo del mod En los helicópteros En los taxis Y más cosas Pone que tiene Unos colores especiales O algo raro Que se usa con la I Ahora lo veremos Vamos a ver que venga el taxi Míralo, ya está allí Vamos a coger ¡Hostias! ¡Hostias, tío! ¡Madre mía! Se me ha llevado por delante Como se nota que está en primavera, ¿eh? En esta zona No, no ¿Cómo se nota que en esta zona está en primavera? No, y se me va a ir Como siempre No, pues no No le da tiempo Quita Va abajo Vale, se supone Que con la I Vamos a ver Se supone que con la I Deberían encenderse algunas luces especiales del taxi Si es la I o la L Una de dos O la I o la L Pero parece que no acaba de enchufar nada No, no, no enchufa nada Ponía que... Ah, no, espera Si está enchufando No, no, no Eso era el intermitente No No hay nadie para hacer un servicio Bueno, pues espérate Vamos a probarlo Ya que veo que con el taxi no funciona Aquí el pavo del mod explica Que con los helicópteros también Se puede hacer algo Así que vamos a sacar un buza Y vamos a probar Vamos a ver ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo no veo el cambio, la verdad Yo no veo que es lo que hace, ¿eh? A ver, se supone que son luces Así que vamos a ponerlo de noche Se supone que son luces Así que vamos a ir A ponerlo de noche en un momentito Porque se supone que son luces Lo que enciendes con la I Pero yo no veo que cambie nada Yo veo el helicóptero igual Lol, qué guapo, ¿no? Las partículas estas así con las luces No la había visto todavía A ver, un momento Que voy a quitar Lol, crasheo Pues bueno, parece que esta última opción No acaba de funcionar muy bien La opción esta de extras No sé muy bien qué es Porque el tío pone Taxi lights O helicóptero Spotlight O sea, no entiendo muy bien a qué se refiere Pero parece que la última opción No funciona Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Instalarlo, es súper fácil No tiene ningún misterio Más que pasarlo a la carpeta Como siempre Y ya está Más que nada No tiene más misterio que ese Espero que os haya gustado Y si es así Pues ya sabéis Dadle like, favoritos Y suscribiros Hasta la próxima ¡Puto loco de mierda! ¡Puto loco de mierda! ¡Puto loco de mierda!